...para las madres solteras en la boca de esta comparsa histórica liderada por el popular Antonio Rico Segura, el Pedro, cuyos orígenes en el carnaval se remontan a los años 60. Precisamente de uno de los componentes de esta histórica comparsa de los Majaras, sale el pregón del carnaval del puerto de Santa María de este año, que le ha correspondido a Manolito Albayceta, una de las mejores voces de la fiesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!